Bienvenidos al pequeño tour del apartamento en venta, justo al lado del obelisco. Este es un edificio de Transac que ya comprobó que aguanta los terremotos. Transac es una excelente constructora de edificios y ya no hace edificios, así que este es de aprovechar. Es un apartamento de un dormitorio y ha sido modificado. Por acá tienen la cocina que ya fue restaurada, como ven, nuevos gabinetes. Un nuevo backsplash. Línea blanca nueva. Por acá tenemos la sala comedor. Con una preciosa vista que nunca nadie se la va a poder quitar porque ahí está el aeropuerto. Entonces nadie les va a poder quitar esta vista de acá. Para esta zona 14. Bueno, para allá es zona 9. Pero una excelente ubicación. También tiene cuarto de servicio que ahorita fue adaptado como lavandería, pero si igual quieren que alguien duerma ahí de servicio, facilísimo. Puede volverse a readaptar. Ahorita, perdón, no... Ahorita el apartamento no tiene luz, entonces vamos a ver unos ambientes sin luz. Entonces este es el dormitorio. Que para un apartamento de un dormitorio, este dormitorio está gigante. Muy cómodo, salida del balcón por acá. Entonces ahora pasemos al baño, que el baño lo comparte con el baño de visitas. Entonces tenemos este walk-in closet. También por acá y central baño. Es un baño cómodamente amplio, con vidrio. Ahí hay el. Ducha con vidrio templado. Sulejos nuevos. Muy cómodo el baño. Y lo chilero es que va. Entonces este... Aquí regresamos a este ambiente. Baño de visitas entra por acá. Ustedes no quieren que vean este... Esta parte de su closet solo cierra acá, entonces las visitas entran directamente para acá. Paredes de manera sólida con moldura, al igual que en las esquinas. Y entonces aquí tenemos lo que era el cuarto de servicio. Que fue adaptado ahorita para lavandería, pero como es de buen tamaño. Tiene su propio baño. Aquí para el calentador. Entonces acá hay un placetito. Bueno, para datos exactos de metraje, etc. Se pueden comunicar conmigo si quieren venir a ver este apartamento con mucho gusto. Me parece que es una buena inversión. Gracias. Gracias.